Estamos alegres, celebrando juntos la alegría de nuestras fiestas. Compartimos con el Señor, nuestra hermosa Madre, Virgen de las Angustias. Hoy te pedimos por nuestro pueblo que nos guíes con tu bendición. Hoy te damos gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, son desmoderos de amor. Lo vieron todo, el Dios, y se entregaron sin condición, le damos gracias, Señor. Son desmoderos de amor, lo vieron todo, el Dios, y se entregaron sin condición, sin condición. Amén.